Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 129 Me han atacado mucho desde joven, que lo diga Israel. Me han atacado mucho desde joven, pero no me vencieron. Sobre mi espalda araron labradores, abrieron largos surcos. Pero el Señor, Él es justo, Él cortó las cuerdas de los malos, que sean humillados y rechazados. Todos los que odian a Sion. Que sean como la hierba de los techos, que se seca antes que la arranquen. Que no le llena la mano al cegador, ni su regazo al que amarra las gavillas. Que tampoco digan los que pasan. Que el Señor los bendiga, en nombre del Señor los bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche me acerco hasta Ti. Para darte muchas gracias por este día que estamos terminando. Gracias por tu amor incondicional, por tu constante guía y tu maravillosa compañía. Gracias, amado Rey, porque puedo sentir que Tú siempre estás pendiente de mí y de las personas que amo, celebrando con nosotros nuestras alegrías, sosteniéndonos en las tristezas, dándonos de Tu agua cuando tenemos sed y guiando nuestros pasos por caminos de bendición. Amado Señor, puede ser que en algún momento tengamos que atravesar por alguna tormenta, pero mi fe nunca será diezmada, pues Tú siempre me das la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Y sé que aquello, que hoy parece una gran dificultad, no es más que un escalón en el camino y la escalera hacia recibir mi gran bendición. Amado Señor, en esta noche quiero entregarte la vida de mis hijos. Amado Señor, quiero entregarte sus anhelos, sus intenciones y también con ello quiero entregarte, Señor, sus miedos, sus preocupaciones, sus tristezas, sus momentos de perturbación. Amado Señor, por favor, bendito Señor, por favor, bendito Señor, vigila y protege a mis hijos, líbralos de todo mal y de toda acechanza del enemigo. Permíteles, bendito Rey, descansar en Tu paz, ayúdales a despegar sus mentes de todo aquello que les hace daño. Y dales la dicha de despertar con un corazón lleno de ilusión para seguir en el caminar en un nuevo día. Te pido también, mi amado Señor, por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que tienen preocupaciones, que pasan por alguna necesidad o por un momento de enfermedad. Te suplico, amado Señor, especialmente por los que pasan hambre, por los que sufren injusticias y por aquellos que no tienen un techo donde poder resguardarse. Te pido, amado Señor, que los mires con ojos de bondad y misericordia, inclina Tu oído, Señor, y escucha sus plegarias. Señor, que cada uno de ellos pueda encontrar solución a sus problemas y dificultades. Bendito Señor, te suplico, que se haga Tu voluntad en esta noche y en todos los días de mi vida y de la vida de mis hijos. Concédenos la gracia de un descanso tranquilo y de un hermoso despertar. Por favor, guía siempre cada uno en nuestros pasos. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.